En la reunión estuvieron además en representación de la Municipalidad Pite de Retoledo de Salud, el SAC, Impuestos Internos y la PDI. Se trataron los temas de las ferias itinerantes, de los colegios, autos abandonados, entre otros, y de cómo deben trabajar en conjunto los servicios involucrados en las fiscalizaciones. Como todas las semanas, siempre lo hacemos con el municipio de Iquique y también una mesa intersectorial para seguir con la planificación que al día de hoy estamos llevando, especialmente con la fiscalización de la feria itinerante y también con los coleros. Tenemos todavía algún tipo de problema con el tema de las cocinerías, el tema que se han tomado las vías de vacación, la feria del día domingo, donde se toman también la avenida Pedro Prado o Salvador Allende, y taponían la salida de las ambulancias y la llegada también de enfermos que van al CESFAN. Eso lo estamos haciendo constantemente, ha venido también la gente de la PDI, también el municipio de Iquique, a través de Peter Toledo, nosotros también como gobernación hemos planificado junto al SAC, con Salud y también el Servicio de Impuestos Internos para hacer esta planificación. Además, se dejaron las bases para seguir otra línea de fiscalización, por ejemplo, ayudar al municipio a sacar los vehículos abandonados de las calles, con una coordinación de la Municipalidad, Gobernación, Carabineros y Transporte. La otra línea, que creo que hoy por hoy ya nos ha sobrepasado, pero no hemos perdido la batalla, como el tema con los ruqueros o las personas con situación de calle, que se han tomado lugares, por ejemplo, emblemáticos como el terminal rodoviario. Creo que el día lunes nosotros tenemos con el alcalde Mauricio Soria, tenemos un Consejo Comunal de Seguridad Pública, donde también uno de los temas que vamos a abordar como tema de puntos varios, son estas situaciones que tenemos que articular y colocarle punto final a estas situaciones. En las fiscalizaciones, concluyó el gobernador, deben estar la gobernación, la municipalidad, transporte, salud, SAC, Servicios de Impuestos Internos, además de Carabineros y la PBI.